En Uruguay, los bailarines, cantantes, guitarristas y percusionistas dedicados al flamenco convertirán los escenarios en un tablao durante el primer festival internacional de flamenco en Montevideo. Según la bailadora Tatiana Ruiz, la coreógrafa de la inauguración del evento, en Uruguay el flamenco está establecido. Yo creo que está en una buena etapa porque hay mucha gente que está queriendo dedicarse a eso y hace muchos años que lo estudia y cada vez se hace más profesional y cada vez también hay más lugares en donde la gente puede mostrar lo que está haciendo y eso hace que se motive más a seguir estudiando. Los artistas encargados de transmitir el profundo sentimiento de este estilo de baile y canto proceden de Argentina, Chile, Cuba, España, Estados Unidos y Uruguay. Del 1 al 9 de noviembre el proyecto brindará en diversos puntos de Uruguay espectáculos de baile flamenco, conciertos, conferencias, talleres, exposiciones, tablaos y ciclos de cine.